El directorio de la Cámara Nacional de Calzado para que se diga a todos los presidentes. Aló. Señor gobernador, la provincia, la presidenta de la Cámara de Calzado, señor gobernador de la Cámara de Calzado, señores periodistas, representantes de los gremios de la provincia, nos une esta pasión, primero, la posibilidad de agradecerles a ustedes por la cobertura que tuvo nuestro espacio en la Feria Internacional de Componentes de Calzado, que sin duda alguna fue un éxito este año y esperamos, si Dios quiere repetirlo, el próximo año. Sin duda alguna, los eventos que con el esfuerzo de salud a la Cámara implican el apoyo de todos para poder hacer esa difusión importante para que la gente conozca el trabajo que se hace y cómo la Cámara está afrontando la crisis que actualmente atraviesa el país. La crisis económica que sin duda ha afectado a nuestro sector y sin duda alguna estos esfuerzos están orientados a que todas las personas que trabajan en la industria, proveedores de cuero, proveedores de materias tripas, maquinaria, puedan asistir y atender todos estos eventos y conferencias que estamos desarrollando en el objetivo del décimo foro latinoamericano de Calzado. Como ustedes vieron, va a contar con la presencia de las principales economías de la región y vamos a conversar expresamente de lo que es el calzado de la región y cómo afrontar los problemas y las oportunidades que se vienen a ocurrir. El objetivo general que tiene este foro latinoamericano de Calzado es coordinar trabajos en los temas de tecnología, también la defensa comercial e integración regional de las carreras productivas en Latinoamérica, siempre orientados al fortalecimiento de la industria de calzado de la región. Vamos a ver calzado para que nos vean detalles en cuanto a la presentación de este próximo foro realizante aquí en nuestra ciudad de Guadalajara. Doctora, buenos días. Muy buenos días, damas y caballeros. Un saludo a los que nos acompañan en la mesa directiva. Gracias, señor gobernador, por su disposición y por su presencia de acompañar en lanzamiento de este evento más importante de la carrera productiva del pueblo calzado. Ingeniero Francisco Loalza, licenciado Juan de Pérez, miembros del directorio de la Cámara Nacional de Calzado. Señores periodistas, para la Cámara Nacional de Calzado realmente es un honor en que el próximo 12 y 13 de septiembre tengamos la posibilidad de ser la sede del décimo foro latinoamericano de calzado y el vigésimo tercer encuentro de cámaras de calzado de la Unión América. El propósito fundamental es compartir información relacionada a nuevas tecnologías, a defensa comercial, a la investigación, innovación y desarrollo, todo en el área de calzado. Bien decía nuestro compañero, en este momento el sector y el país vive una crisis económica, pero precisamente estos son los escenarios para conocer qué es lo que se hace en otros países, cuáles son las estrategias y cuál es el futuro que le depara a la industria de calzado como el tal. La gente que ha preparado el directorio de la Cámara Nacional de Calzado con mucho entusiasmo y también con mucha responsabilidad responde a las siguientes actividades. El día 12 de septiembre, a las 10 de la mañana, tendremos el ágil a la hora, para lo cual hemos comprometido la presencia de nuestras autoridades, tanto provinciales como también los representantes del Ministerio de Industrias y Productividad. El día, a partir de las 10 de la mañana, tendremos la conferencia magistral en desarrollo de la industria y el educador que está a cargo del Ministerio de Industrias y Productividad. A partir de las 11 horas hasta las 12 horas, tendremos la participación de los presidentes de las cámaras de calzado que nos visitan. La Cámara de Argentina, Brasil, Colombia y Chile harán su primera intervención en 15 minutos, donde nos darán a conocer las actividades que han desarrollado e igualmente cuáles son las estrategias que se tienen planificadas para el futuro del sector. De 12, de 13 horas a 13 y 45, tendremos también un espacio de descanso. A partir de las 13 horas, 16.15, en el auditorio, de igual manera, tendremos una participación importante relacionada a Compartir para Crecer. Hemos invitado a distinguidos empresarios de la localidad y también del país para que nos cuenten sus valiosas experiencias en el tema empresarial y de igual manera cuáles son las estrategias que tienen planificadas para el futuro de nuestro sector. Nos acompañarán en esta oportunidad el señor Miguel Gutiérrez, de Calzado Gamos, Calisto Peñalosa, de Rubensús, Javier Cuesta, Prestigado Industrial, William Arias, Calzado Lino, Gonzalo Toro, de Manufuilas Toros. Posteriormente a esto, tendremos una nueva conferencia. Las nuevas estrategias de negocios que conectan al mundo. El conferencista, el ingeniero Marcelo Gutiérrez, director de CEPA. Continuamos con la segunda parte. El día viernes, contaremos también con una importante participación a partir de las 9 de la mañana. Tendremos de igual manera la participación en la segunda parte de los presidentes de México, Perú, Uruguay, Guatemala y Ecuador. Posteriormente, de 10, 15, 11 y 15, tendremos una nueva conferencia. Digitalización para una industria de calzado sustentable. Esto estará a cargo del ingeniero Pedro Redenstein, que viene desde Chile. Continuando con la segunda actividad, Compartir para Crecer, dialogando sobre experiencias empresariales. En esta oportunidad, nos acompañarán los siguientes empresarios. El doctor Javier Campio, de Carmi Factory, señor E. Cervo, de Ligibatini, el ingeniero Gonzalo Callejas, de Cultiduría, Tumuragua, señora Belén Estrada, de Infantil, y el ingeniero Cristian Borbe de Bunqui. Continuando con el programa, tendremos luego la conferencia magistral del diseño y la moda, para lo cual hemos invitado al diseñador Eric Pérez Andi, que viene desde México para hablarnos sobre este tema. Posteriormente a ello, tendremos desde las quince horas a las veinte horas, el decimotercer encuentro de cámaras de calzado de América Latina. En esta actividad, se realizarán las acciones que se han cumplido cada uno de los países, y también se hará una prospección y un trabajo que va encaminado justamente a fortalecer toda la cadena de valor de América Latina. Esto concluirá las veinte horas. Adicionalmente, también tendremos la noche de la confraternidad, en donde será posible la participación de un evento cultural, con la presencia también de actores del Ilustre Municipio de Ambato, en este caso del Departamento de Cultura y del Gobierno Provincial. Toda esta actividad la estamos desarrollando para el beneficio de la cadena de valor. Esto es un evento que no tiene costo, para lo cual desde este momento invitamos a la ciudadanía para ser partícipes de estas dos actividades que conllevarán los días doce y trece de septiembre. De igual manera, hemos de llegar con invitaciones a los diferentes actores, a las diferentes cámaras, a los diferentes gremios, a nivel local y a nivel nacional, porque esto es un trabajo que va proyectado para que tengan el conocimiento de lo que significa el desarrollo de la industria y cuál es su visión en el futuro. Tras el mercado de interés, porque el día de este foro, pues ciertamente contaremos con la presencia de los países de México, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, China, Uruguay, Paraguay, como invitado especial también en Guatemala. Radio Bonita también, como siempre, un agradecimiento especial por la presencia de la cultura de esta fuga de la empresa. Siempre es importante destacar el apoyo que recibimos de parte de las autoridades, y en este caso, con la presencia del arquitecto Juan Octavia, quien es el contador de nuestra provincia. Aquí les doy una palabra para que se dirija al Pau, doctor de la empresa. Arquitecto, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a los directivos del proyecto de calzado, señores periodistas, gracias por la asistencia de la provincia. Gracias. 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 este evento es una de ellas. Quiero agradecer enormemente a los auspiciantes que sin ellos no hubiese sido posible el desarrollo de este evento. Tenemos al Garro Municipal de Ambato, al Honorable Gobierno Provincial de Tenduragua, a la empresa Plastic Caucho Industrial, a El Guarrubre, Calzado Gamos, Hotel Ambato, con el apoyo del Ministerio de la Producción.